¡Hola y bienvenidos a mi juego del mes! Ayer habíamos dejado la mesa lista con todo el juego de Pathfinder, preparado con su aventura La Perdición del Bergante. Vamos a ver cómo funciona el turno. Vamos a revelar algunas cartas que, lógicamente, barajaremos para la partida en sí, para que no nos coincidan. De hecho, rearemos un poco todos los mazos, pero necesitábamos tenerlos preparados para que se entienda bien esta secuencia de turno. ¡Vamos a ello! Ayer habíamos dejado preparado la mesa, el tablero, el tablero entre comillas, para poder enseñaros ahora cómo es el turno. Realmente la partida que vamos a jugar, que empecemos mañana, será así, con esta preparación que veis, aunque rebarajaremos todos los mazos, porque ahora voy a darle la vuelta a algunos para ir viendo. Lo que nos faltaba era la preparación de los héroes, y es sencilla. Cada héroe tendrá, además de su ficha de héroe, su carta, o la posición, voy a coger como ejemplo al enano, a Harsk, que tiene en la parte de atrás su texto narrativo, y lo tendremos, lo voy a poner aquí para que lo podáis ver, pero digamos que estará en la zona del jugador, ¿vale? Y tendrá que coger su tarjeta. Vale, a la hora de coger la tarjeta, necesitamos montar el mazo de cartas. ¿Cómo? Pues en la parte de atrás nos dice cuántas cartas por tipo tenemos que coger. Por ejemplo, en este caso Harsk tiene 5 armas, ¿veis ahí? 5 armas, 0 conjuros, 1 armadura, 3 objetos, 1 aliado y 5 bendiciones. Es la primera de las columnas. Según avance de nivel podrá tener más, pero ahora de momento no es el caso. Y además es importante quedarse con esto, carta favorita, arma, ¿vale? Esto quiere decir que a la hora de jugar con este personaje necesitamos montar su mazo con 15 cartas que pueden escogerse entre este tipo. No podemos pasar de la limitación que aquí hay, no podemos tener más de 5 armas, no podemos tener por ejemplo ningún conjuro, porque este personaje no lo permite, al menos en su nivel base. Si no queréis romperos la cabeza y queréis un mazo, por lo menos de inicio equilibrado, en el manual nos indica al final qué mazos predeterminados podemos montar concretos, con nombres de cartas, para cada personaje. Y son los mazos con los que vamos a jugar la partida de ejemplo, ¿vale? Aquí tengo el mazo básico de Harsk, con sus 15 cartas que corresponden a 5 armas, ningún conjuro, una armadura, etc. Así que el jugador tendrá que barajar sus 15 cartas, que es su pila, su mazo, y coger su mano inicial. ¿Cuántas cartas? Bueno, en la tarjeta nos dice que el tamaño de la mano, y esto cambia entre personajes, en este caso como veis es 5, ¿vale? Y puede aumentar según sube de nivel. Esto es un arma de doble filo, tener muchas cartas en la mano es bueno, pero recordemos que las cartas que se cogen y se descartan no se vuelven a recuperar nunca. Y si yo me quedo sin cartas y llega un momento en el que no puedo coger de mi mazo, he muerto. Así que muchísimo ojo con esto de tener muchas cartas en la mano, no por tenerlas en la mano, sino por jugarlas alegremente, ¿vale? Fijaos que si mi tamaño de mano es de 5 cartas, y siempre voy a tener en cada turno que tener 5 cartas en la mano, y mi mazo es de 15, tengo 3 juegos completos, nada más. Así que ojo, vale. Cogemos 5 cartas que están en la mano del jugador, y ahora el jugador debe verlas, y mucho ojo, porque tiene que tener por lo menos una carta que sea del tipo de carta favorita, que os enseñaba hace un momento. Es decir, una de ellas tiene que ser en este ejemplo por lo menos un arma, que como veis se ha dado el caso. Hay 5 armas en el mazo base, con lo cual alguna me saldría, ¿vale? De hecho me han salido más de una. Si por algún casual no me saliese de las 5 cartas ninguna, o del tamaño de mi mano según el jugador, ninguna carta fuese de mi tipo favorito, descarto todas, y vuelvo a coger otras tantas de aquí. Vale, todas. Si había alguna que me gustaba, mala suerte. Tengo que descartarla. Y coger de nuevo otras tantas. Hasta que tenga por lo menos una carta favorita en la mano. Y las que he descartado, ahora sí es el único momento, las volvemos a barajar. Empezamos el juego con todo el mazo, ¿vale? Pero, digamos que tenemos que empezar siempre con una carta favorita. Bueno, pues con las cartas en la mano, el turno es muy sencillo. El jugador tiene que colocarse en una de las localizaciones, por ejemplo aquí, y a continuación explorar la localización. Para esta exploración deberá utilizar sus cartas. Vale, os decía en el vídeo de ayer que tenemos aquí un mazo de 30 bendiciones que harán un poco de contador. ¿Por qué? Porque al empezar el turno de cada jugador hay que darle la vuelta a una de estas bendiciones. En principio no tiene efecto, no se resuelve lo que pone la carta, ¿vale? Como si no estuviese. Pero tenemos 30 turnos, 30 cartas. En el momento en que se acaben las bendiciones, perdemos. Es muy fácil hacer lo que yo acabo de hacer, que es, voy a ponerme en una localización y voy a explorar. Y que nos olvidemos de darle la vuelta a la carta de bendición. Para evitar esto, el manual nos dice que es útil poner las cartas mirando hacia el jugador, esté sentado donde esté sentado, que la ha levantado. Así, si nos hemos olvidado en cualquier momento, sabemos hacia dónde está mirando la última y contamos el resto de jugadores que le han dado la vuelta y vamos poniendo. ¿Vale? Es una opción. En principio, como digo, estas cartas no se resuelven, excepto por algunos avatares concretos del juego. Vale. Hay otras partes opcionales. Podemos darle una carta a otro jugador que esté en nuestra misma localización, en este caso aquí, y podemos movernos entre localizaciones. Pero la parte principal, como decía, es la exploración. Explorar significa coger la primera carta y darle la vuelta. Vale. Hay que tener presente la regla especial de la localización. Cada localización tiene una regla especial. Aquí nos dice, si descartas a un aliado aquí, entiérralo en vez de descartarlo. Y hay que tener presente las reglas especiales del escenario. Una vez que el jugador levanta, explora una localización, tiene que enfrentarse a la carta, que puede ser, como ya hemos visto en un vídeo anterior, puede ser una merced como esta, que puede intentar cogerla, ganarla, o puede ser una perdición, un enemigo, que deberá intentar vencerlo. En este caso, como es una merced, podría intentar conseguirla una prueba de fuerza, o cuerpo a cuerpo, de dificultad 6. La fuerza de Harsk es un dado de 6. Bueno, podremos intentarlo, pero, como veis, es difícil, porque un dado de 6, sacar un 6, una posibilidad entre 6. Quizá yo en mi mano pueda tener algo, no es el caso, que me permita facilitar un poco ese objetivo. Este no es el caso. Así que tiraría un dado de 6, y fijaos, esto es rarísimo en mí, y he obtenido un 6. Pues, como he ganado la carta, la llevo a mi mano. Y aquí se acaba mi turno. Y ahora tenemos un problema. Tengo 6 cartas en la mano. ¿Cuándo? Solamente puedo tener 5 por el tamaño de mi mano. Así que tengo que descartar una. Vale, escojo una, y la descarto. Va mi pila de descartes. Y esta carta ya no la recupero. Así que, ojo con eso. Hay casos en que yo puedo tener cartas en la mano que me permitan volver a explorar la localización. Por ejemplo, si tengo algún aliado, pues puedo jugarlo, descartarlo, enterrarlo, recargarlo, según me diga, para volver a explorar la localización. Y de esta manera puedo seguir explorando con una sola bendición. Pero, si no es el caso, termina aquí mi turno, tendría que reponer mi mano, pero ya tengo 5 cartas, y pasaría el siguiente turno. Con lo cual, vuelvo a levantar una bendición. Y podría moverme, ¿vale? Si no quiero, le doy la vuelta a otra. Y fijaos, me he encontrado al malo, a Jubrail Vizky. Este es un momento clave. ¿Por qué? Como podéis suponer, el objetivo es vencer a este personaje. ¿Cómo se vencen realmente a los enemigos, al malo, al villano? Es la parte quizá más compleja de este juego, pero es muy sencillo de entender. Fijaos, el objetivo es, primero, acorralarlo, y después, vencerlo. Cuando nosotros vencemos, imaginamos que vamos a luchar contra Jubrail Vizky. Vamos a hacerlo, para que veáis un ejemplo. Es una prueba de combate de dificultad 10. Mi combate es un dado de 6, en principio sería la fuerza. Pero puedo utilizar armas que tenga la mano. Por ejemplo, puedo utilizar, pues, mi espada larga, la bajo, y dice, para tu prueba de combate, revela esta carta, revelarla, es enseñarla. Tengo esta carta, la dejo en mi mano, no tengo que descartarla. Revela esta carta para emplear tu dado de fuerza, o cuerpo a cuerpo, más un dado de 8. Adicionalmente, puedes descartarte de esta carta para añadir otro dado de 6. O sea que sería mi dado de fuerza, un dado de 6, más un dado de 8, más, si la descarto, otro dado de 6. Pues voy a descartarla, y tendría que coger otro dado de 6, aquí no lo tengo, y tirar. Pues voy a tirar contra una dificultad de 10. Vale, 3 y 2, 5. Y 2, 7. No lo he conseguido. Con lo cual me llevaría la diferencia, 7, 10 menos 7, que he hecho yo, serían 3. Me llevaría 3 puntos de daño, que tengo que pagar con cartas de mi mano. Descarto 3 cartas de mi mano. Fijaos lo que duele el tener daños. Vale, por supuesto, los enemigos pueden tener reglas. Aquí con Jubrail nos dice, antes del encuentro, recarga 2 cartas de tu elección de tu mano. Tendríamos que haber hecho esto primero, 2 cartas de mi mano, haberlas metido debajo del mazo. Recargar. Vale. Pero, según este escenario, fijaos si los poderes de un monstruo te hacen recargar 1 o más cartas, proba el mismo número de cartas inmediatamente. Con lo cual, aunque hubiera puesto 2, probaría otras 2. Así que el número de cartas no variaría. Bueno, he perdido, como es lógico, con mi suerte en los dados. Pero, ¿qué hubiera pasado si lo hubiera derrotado? Pues que el enemigo se escapa a alguno de las otras localizaciones abiertas. Vale. Voy a explicaros esto un poco fuera del ejemplo. A medida que vamos explorando una localización, llegará un momento en que pase una de las dos siguientes cosas. Que nos encontremos al esbirro y podamos intentar, podemos vencerlo. Si lo vencemos, nos dice, si lo derrotas, puedes intentar cerrar inmediatamente esta localización. Cuando derrotamos a un esbirro y lo conseguimos, podemos hacer una prueba que nos dice la localización para cerrar. En este caso, por ejemplo, supera una prueba de sabiduría o supervivencia 6. Una prueba de sabiduría o supervivencia contra una dificultad de 6. Si lo conseguimos, la localización se cierra y se descartan todas las cartas que quedan. Vale. Si por algún casual no lo hemos conseguido, también o no queremos cerrarla al matar, al derrotar al esbirro, podemos también continuar explorando y cerrarla cuando se acaben todas las cartas. Pero eso es ir muy justos contra el reloj. Vale. Según vamos cerrando localizaciones, vamos descartando los mazos, hay sitios donde ya no se puede ir. Por tanto, el malo del villano, si conseguimos vencerlo, ya no podrá escapar a una localización cerrada. Solo podrá escapar a las abiertas. Así que, como veis, nuestro objetivo es ir cerrando las localizaciones para dejar un único mazo y luego en ese mazo vencer al enemigo. Si jugamos con varios jugadores, cuando alguien revela al villano, los jugadores pueden intentar inmediatamente cerrar temporalmente su localización para evitar que el villano escape. Pero, en este caso, como es un ejemplo de un solo jugador, no lo vemos. Pero pudiera ser. Es decir, aquí, aunque no hayamos encontrado a los malos y tenemos más jugadores, podemos intentar superar la prueba de cerrar para temporalmente cerrar y que el villano no pueda escapar. Al final, si el villano está acorralado, si no puede escapar a ningún sitio porque están todas cerradas, bien sea definitivamente o bien sea temporalmente, si hay otros héroes, una vez que ya solo quede un mazo es cuando podemos derrotarlo y si superamos la prueba y lo derrotamos, hemos ganado la partida. Por tanto, y resumiendo, maneras de ganar, derrotar al villano cuando ya no puede escapar a ningún sitio. Maneras de perder, que se nos acaben las bendiciones o que se nos acaben las cartas a robar. Pues hasta aquí el turno de Pathfinder. La verdad es que, visto así, no parece sencillo y os he dicho varias veces que es un juego sencillo de entender en cuanto a normas. Y es que Pathfinder, a pesar de que es sencillo, creedme, tiene bastantes pegas o bastantes puntualizaciones en las normas. Antes de meternos directamente en la partida, mañana vamos a ver con un poco de detalle algunas puntualizaciones a todo este turno que acabamos de ver. No quería meterlas en el mismo vídeo que el turno para no apabullar con cosas porque son muchas pinceladitas que van a limitarnos de alguna manera las normas del turno normal, lo que os acabo de contar. Bueno, mañana las vemos y seguro que queda más claro. No os lo perdáis. Gracias por vuestro tiempo. Gracias. 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 Gracias.